Efectivamente, me quedo en Lucas Cruz. Bienvenido a tu casa de Vuelve a la Vida, amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi señor. Bienvenido, carnal. Antes que otra cosa, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cuándo cumpliste? El 12 de mayo cumplí 29 años. Muy bien, aquí te espero que hayas escuchado tus felicitaciones, porque tanto en la mañana como en la tarde te felicitamos. Y nos da mucho orgullo que estés con nosotros. ¿Qué de nuevo, viejito? Pues nada, ahora sí que venimos a presentar un tema, algo que escribí para carnaval, ya que estamos cerquita, ¿no? El 29 de junio empezamos, o sea, el 5 de julio. Y pues vengo a presentar este tema que se llama Jaruchas de Corazón. Y pues nada, venimos con este tema nuevo. Eso. ¿Es de pronto complicado componer una canción de carnaval? Porque digo, la gente cree que es muy fácil crear una canción, pero ¿es complicado, mi Lucas? Mi Sherry, te lo juro que lo escribí como en 10 minutos. Ahora sí que... ¡Eso es talento, familia! Así como lo de 40 años. Sí, más o menos. Ahora sí que estaba inspirado, ahora sí que por carnaval y por querer meter este tema. Ahora sí que salió ese tema, ¿no? Estás en vías de los recordines con eso de los 10 minutos. Hay que recordar que Lucas, junto con... Con Saibach y Jeyber. Y Jeyber son los cantautores oficiales de la canción 40 años de Telever. Así que, mi estimado Lucas, pues qué bueno que estás con nosotros aquí en Vuelve la Vida. El espacio es para y por los veracruzanos, porque aquí tenemos un compromiso con el talento, que es apoyarlos. ¿No es así, mi Sherry? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que la gran familia que somos aquí en Televisa Veracruz siempre nos preocupamos precisamente por apoyar el talento de todo el mundo, porque a eso venimos de esta vida. Apoyarnos y a crear sinergia. Y, mi Rey, tú no nos has quedado mal. Has hecho una cosa maravillosa. Sí, mi Sherry, gracias y que muchas gracias por el espacio. Me gusta este escenario, el estar aquí, presentarles las canciones. Y, pues bueno, muchas gracias por la oportunidad más que nada, ¿no? ¿Tus redes sociales? En todas mis redes sociales estoy como Lucas Cruz, en Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados ando como Lucas Cruz. No hagas planes el primero de junio, ¿eh?